La Paz del Altísimo Vosotros, y mi protección maternal os asista siempre. Mis niños, acogeos al amor de esta madre, y a la misericordia de Dios, para que podáis sobrellevar los días de prueba que se os avecinan. El cielo no quiere que se sigan perdiendo tantas almas. Yo, vuestra madre, en compañía de las criaturas angélicas y almas bienaventuradas, no nos cansamos de interceder para que esta humanidad vuelva al amor de Dios. Hijitos, las pruebas para el pueblo de Dios, están por comenzar. Este año marcará el inicio de vuestra purificación. Grandes acontecimientos, en el cielo y en la tierra la humanidad presenciará. Las señales del cielo se aumentarán. Fenómenos celestiales nunca antes vistos por ojo alguno, os anunciarán que debéis de estar listos y preparados, para vuestro encuentro con Dios en la eternidad. La conmoción del universo, os dejará ver fenómenos celestiales que jamás la humanidad ha visto. Muchos van a entrar en pánico, pero no hay por qué asustarse. Estas manifestaciones son anuncios del cielo para que estéis preparados espiritualmente a la llegada del aviso y comienzo de vuestras pruebas. Hijitos, la creación de mi padre ha comenzado su transformación y esto va a hacer que vuestro planeta, sufra grandes cambios. La tierra va a moverse con mayor fuerza en todos los continentes, y estos comenzarán a desplazarse. Esta transformación, será una de vuestras pruebas que debéis asumir con fe, porque hace parte del plan de Dios, para estos últimos tiempos. No entréis en pánico cuando el universo comience a conmocionarse. Orad y alabad la gloria de Dios y dad gracias a mi Padre, porque su poder y grandeza, creará unos nuevos cielos y una nueva tierra, para deleite suyo y de sus criaturas. Mis niños, la Jerusalén celestial, bajará del cielo a la tierra. Este proceso ya comenzó. La creación y las criaturas, serán purificadas hasta brillar como crisoles. Solo así, vais a poder ver la luz de un nuevo amanecer que será mi Hijo, radiante, triunfante, y lleno de gloria, en medio de vosotros. La Jerusalén celestial, está en camino, y con ella la gloria de Dios. Preparaos pues hijitos, porque la creación ha comenzado a conmocionarse. Conservad la calma, porque todo lo que vais a ver y sentir, hace parte del plan de Dios. Hijitos, el choque de dos asteroides, formará la cruz gloriosa de mi Hijo. Esta será la gran señal que os anunciará a la llegada del aviso. Corred a poner vuestras cuentas en orden. Estad preparados espiritualmente, para la llegada de este acontecimiento que cambiará vuestra vida. No soltéis mi rosario, orad por todos los pecadores de este mundo, para que alcancen la misericordia de Dios y no se pierdan en la eternidad. Orad por la paz del mundo, porque se siente venir el flagelo de la guerra, que será catastrófico para la humanidad. Es tiempo, hijitos, de oración y recogimiento, no perdáis más el tiempo en banalidades y afanes de este mundo. Pensad y meditad por un momento, que lo más importante en este instante es estar preparados para vuestro encuentro con Dios en la eternidad. Que la paz de mi Señor, permanezca en vosotros. Desgarrad vuestros corazones, hijitos, porque se está acercando, el regreso triunfal de mi Hijo. Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística, hijitos de mi corazón, dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad.